No hay proyecto muchachos, el tren turístico se va a parar en el 2022, y una vez se los digo. Vamos nosotros a presentar toda la realidad de lo que implica el tren turístico. Es desastroso. Cada persona que sube al tren turístico le cuesta al Estado mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos. No hay proyecto. No es dable. No es posible. Hay muchas necesidades para seguir manteniendo en movimiento un asunto verdaderamente equivocado, mal planeado. Pero eso lo vamos a presentar pronto.